¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Por eso te dejamos con los expertos que te conducirán a la única y original Máquina del Tiempo! ¡Máquina del Tiempo! ¡Suscríbete al canal! 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 Dolido, que te han hecho mal, sé que duele, que en verdad te duele, pero no merece, que le llores más, ya no llores, corazón no llores, quiero que lo ignores, no te acuerdes ya, que no es justo de que así, ya que nunca dio por ti, su amor, que no se puede extrañar, a quien solo pudo dar dolor, ya no llores, corazón herido, sé que te ha dolido, que te han hecho mal. Que no es justo verte así, ya que nunca dio por ti, su amor, ya no llores, corazón herido, sé que te ha dolido, que te han hecho mal, ya no llores, corazón herido, sé que te ha dolido, que te han hecho mal, ya no llores, corazón herido, corazón herido, sé que te ha dolido, que te han hecho mal, ya no llores, corazón herido, sé que te ha dolido, que te han hecho mal. Hoy quedó corazón herido, muchas gracias, muchas gracias. A toda la gente que está por allá, se puede estar viendo por acá para estar disfrutando con nosotros de esta buena música inmortal, muy al estilo del grupo retro, y yo sé que esta rola me fue. Esa noche ya, el tiempo se me va, como se equivocó mi corazón, si ahora yo no duermo, es porque, porque estoy celoso, 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 pero si tú vuelves me harás más dichoso, porque comprendí que sin tu amor no puedo vivir, estoy celoso de ti, porque estoy celoso, 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 que el amor sincero no es un paraíso, solo ahora sé por qué y no sé, no puedo vivir, estoy celoso de ti, te amo tanto que solo y sin ti no sé qué puedo hacer. ¿Por qué me siento así? Pensando solo en ti, pensando solo en ti, como se equivocó mi corazón, si ahora yo no duermo, es porque, porque estoy celoso, 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 pero si tú vuelves me harás más dichoso, porque comprendí que sin tu amor no puedo vivir, estoy celoso de ti, porque estoy celoso, 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 que el amor sincero no es un paraíso, solo ahora sé por qué y no sé, no puedo vivir, estoy celoso de ti, te amo tanto que solo y sin ti no sé qué puedo hacer. Porque estoy celoso, 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 pero si tú vuelves me harás más dichoso, por fin comprendí que sin tu amor no puedo vivir, estoy celoso de ti, porque estoy celoso, 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 que el amor sincero no es un paraíso, solo ahora sé por qué y no sé, no puedo vivir, estoy celoso de ti. Te amo solo a ti, te amo solo a ti, te amo solo a ti, te amo solo a ti. Ahora es que hay más musiquita, no sé si va a entrar la gente de Super Tejano siempre, vamos a cumplir con el programa. Claro muñeca, muchísimas gracias Reza, ¿cómo andamos? Gente bonita de aquí, de Salinas Victoria, muchísimas gracias al alcalde, el señor Helio Treviño, el licenciado Abel que por ahí andan, muchísimas gracias por la invitación a Super Tejano Radio. Y quiero comentarles, hacer un paréntesis, quién irá a estar toda esta semana en este gran festival en la expoferia de 2013 de aquí de Salinas Victoria. El día de mañana estará nada más y nada menos que acá Las Gorditas. Imagínense esta obra teatral totalmente en vivo y totalmente gratis. También el día miércoles Super Tejano Radio abriéndole al grupo La Costumbre, el gran grupo tejano con nada más y nada menos que La Invasión. Así que, pues bueno, vamos a darles una probadita y continúan los muñecos de Retro. Échenle hermosos. Vamos a continuar con más música para que sigan disfrutando y sigan bailando con nosotros. Yo sé que les va a gustar esto. Los que quieran bailar, pues no se vayan a probar, se ponen con nosotros a bailar esto, que suena más o menos así. ¡Ahora! Siento algo que me mueve, un ritmo que me hace bailar con él, todo su pareja, todo su pareja. ¡Vamos, vamos, vamos a gozar! ¡Baila! ¡Baila esta cumbia! ¡Mueve! ¡Mueve! ¡Mueve la cumbia! ¡Mueve! 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 Ahora ya se animaron ya los bailadores Tiempo, algo que me mueve Un ritmo que me hace bailar Tome, todo su pareja Todos, vamos a gozar Baila, baila esta cumbia Vuelve, mueve la cumbia Todos, las manos en alto Grite, grite, grite Baila, baila esta cumbia Un ritmo, ritmo sin igual Dale, se quedan sentados todos Vamos a bailar Baila, baila esta cumbia Un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quedan sentados todos Vamos a bailar Baila Vamos a avanzar con más musiquita Viejita pero bonita Para toda la gente aquí en Sabinas En esta noche Nos estamos divirtiendo Que se oiga bien fuerte Nos estamos divirtiendo Vamos con más música Vamos a invitarlos a bailar Que no cobramos en esta noche Vámonos con más música Y dice así Comparito Escúchale que no quiero perder Así Esa mi instante años La que yo te di Solo te he hablado Con la verdad Ella se me ha entregado No me pude controlar Creí que no importaba para ti Tardé me di cuenta Que no es así Ella no es lo que crees No es lo que mereces No te entiendo No es sincero Perdóname tú a mí No puede ser así No es cierto No, no es cierto No, no es cierto No, no es cierto No te entiendo No es sincero No, no es sincero Perdóname tú a mí Perdóname tú a mí Perdóname tú a mí No puede ser así Perdóname tú a mí No puedo verte en más No puede ser así Soy triste, sincera y de mi parte Y me duele tanto amor recordarte Que te marché Y me duelen tus palabras Que te marché Sabes lo que hablas Que te marché Me voy pero algún día vas a comprender Que te equivocaste Gracias, muy amable, gracias por esos aplausos Pocos pero sinceros, mil, mil gracias Somos el Grupo Retro El grupo que impresiona tus sentidos y tu corazón A la nostalgia El Grupo Retro, estamos en las redes sociales Ahí en Facebook, nos pueden buscar en el buscador Grupo Retro, ahí estamos El de Logo Amarillo Esos somos el Grupo Retro Vamos a continuar Y dice, ¿quién se la sabe? Esos ochenteros, noventeros Y no presuros entre la gente para que le dedicarás De mi propia mano De mi propia mano la canción Escuchaba Y empecé a cantar con ella Al verla dulcemente enamorada Muchachita Muchachita Y en el que mientras tanto Que mientras tanto Amar intensamente trata de bajar Estrellas con las manos Crecerás Y verás que a tu piel No vendrá Otro amor Otro amor como aquel Salud de la noche para que le dedicarás Yo lo sé, mañaca, lo supongo. Pues bueno, raza, nosotros somos Super Tejano Radio y te invitamos a que nos contactes en www.supertejanoradio.com El imperio de la música tejana. ¿Y qué creen? Una Chevrolet grisa ya está obstruyendo el paso a protección civil. Así que si alguien es dueño de este mueble, haga el favor de pasar ahí a moverse un poquitín. Y bueno, hermosos, también quiero decirles un poco de lo mucho que habrá aquí en la Expoferia 2013 de Salinas Victoria. Y el día 28 estará el show infantil de los payasos San Cudine e Hijo. ¡Wow! Para que traigan a todos los muñequines a divertirse aquí en la Expoferia. Y también estarán por ahí los rancheritos y los relampaguitos para que vengan a zapatearles, a sacar el polvo aquí en Salinas Victoria. Y el 29 de Super Tejano Radio, aquí con nada más y nada menos que el grupo Guerrero y con el grupo Jinete. También habrá por ahí festejos y la furia felina y bueno, bastantes sorpresillas más. Un beso para el señor Elio Treviño, alcalde de Salinas Victoria. Y bueno, ya doli, voucher. Y los muñecos continúan con esto que es puro retro, muñecos. ¡Échale! ¡Ay, nosotros felices porque es la segunda vez que nosotros visitamos la Feria de Salinas con el grupo retro! La verdad, muy contentos de estar con todos ustedes y esperemos que se estén divirtiendo y nos vamos con esto. Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí a quien quieres Te he prometido que te he de olvidar Te he prometido que te he de olvidar ¿Cuánto has querido? Yo te supe dar ¿Sola y herida? Así me dejaste Sabiendo que mañana irás con otra al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí a quien quieres No podrás ser feliz No podrás ser feliz con ninguna otra Pues conmigo conociste el amor ¡Échale! ¡Échale! Te he prometido que te he de olvidar ¿Cuánto has querido? ¿Cuánto has querido? ¿Cuánto has querido? Yo te supe dar ¿Sola y herida? Así me dejaste Así me dejaste Sabiendo que mañana irás con otra al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí a quien quieres No podrás ser feliz con ninguna otra Pues conmigo conociste el amor Mira Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí a quien quieres No podrás ser feliz con ninguna otra Pues conmigo conociste el amor Pues conmigo conociste mi amor Vamos a continuar con más música para que sigan disfrutando Oigan, provechito a toda la raza que está por aquel lado, por allá cenando Provecho, provecho Provecho, ¿de qué son? Ahí nos invitan ahorita que terminemos ¿De qué son? ¿De trompo o de qué? ¿De bistec? Sí Hamburguesas y no sé qué más dan por ahí Vamos a continuar con más música Ya salvió el violín del hijo perdido, Edelmiro Edelmiro Jr. Esperemos que les guste y esto que suena más o menos así, ¡ábrados! Ah, no es la guayaba ahorita ¡Sigo! Una finalita Con toda la que te pongas es muy abusada Ya nace un sacudo y ese pica de volada El hijo del pegue es el hijo del chinchín Pongase abusada porque ya está aquí Sacudito loco, sacudito loco Agua es que te pica el sacudito loco Sacudito loco, sacudito loco Agua es que te pica el sacudito loco Venga, 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 venga ¡Venga! ¡Venga! ¡Gracias! Ven a bailar el chin-chin, si no lo bailas te doy chin-chin Ven a bailar el chin-chin, si no lo bailas te doy chin-chin ¡El chin-chin! ¡El chin-chin! Ven a bailar el chin-chin, si no lo bailas te doy chin-chin Ven a bailar el chin-chin, si no lo bailas te doy chin-chin ¡El chin-chin! ¡El chin-chin! Venga, continuamos con nueva musiquita ¡Suéltela camarito! Que suene ese violín, que suene ese violincito que suene bonito Que suene ese violín, que suene ese violincito que suene bonito Toca lo que era más fuerte, porque se oye muy querido Toca lo que era más fuerte, porque se oye muy querido Que suene ese violín, que suene ese violín, que suene ese violincito que suene bonito Toca lo que era más fuerte, porque se oye muy querido Toca lo que era más fuerte, porque se oye muy querido ¡Venga! ¡Vúpera! ¡Venga! 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 ¡Esa es la abeja! ¡Diope! 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 ¡No me hagas el sacudo! ¡Loco! 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 Hay que dar un poco ríen con el violincillo, hombre, del señor Gerardo Jiménez, nuestro director. Esperemos que se estén divirtiendo con nosotros. Ya vimos a dos, tres parejitas que están por ahí bailando. Vamos a continuar con más musiquita. ¿Y esto qué suena? Más o menos así. ¡No, madrita! No le conocí a ese muñeco, el violín. ¡Ay, es que tú no lo habías visto! Pues quiero notificarles que mañana nada más y nada menos que los Líricos Junior y abriendo el Supertejano con el grupo Truncado el día de mañana. Así que no te lo puedes perder. Continuamos con más Retro y Supertejano Radio en los mejores eventos de México. ¡Ahora es con esto! ¿Qué suena más o menos así? Celos de tus ojos cuando miras a otra chica. Tengo celos. Celos de tus manos cuando abrazas a otra chica. Tengo celos. Hoy quiero bailar solo contigo. Hoy quiero soñar que tú eres mío. Hoy te daré todo mi amor en un abrazo. Y tú prometerás que nunca más me harás sentir. Nunca más, nunca más. Celos de tu boca cuando besas a otra chica. Tengo celos. Celos de la noche que comparte tus secretos. Tengo celos. Cuando te siento a mi lado, cuando te veo a mi lado, cuando te veo a mi lado. Cuando te veo marchar, yo tengo celos, tengo celos. Hoy quiero bailar solo contigo. Hoy quiero soñar que tú eres mío. Hoy te daré todo mi amor en un abrazo. Hoy tú prometerás que nunca más me harás sentir. Nunca más, nunca más. Cuando te encuentras con alguien, cuando caminas con alguien, cuando te siento feliz. Yo tengo celos, tengo celos. Hoy quiero bailar solo contigo. Hoy quiero soñar que tú eres mío. Hoy te daré todo mi amor en un abrazo. Y tú prometerás que nunca más me harás sentir. Nunca más, nunca más. Oigan, un saludo para todas las viejas celosas el día de hoy. Oigan, un saludo para toda la raza de Supertejano. Que ahorita aquí nos están, estamos en vivo y en directo en Supertejano Radio. Para que toda la raza que tenga por ahí su internet y estén ahorita por ahí, se sintonicen con ellos. De verdad, es una estación bien chida tejana para que lo puedan estar escuchando por ahí. Y donde también los puedan estar escuchando próximamente a nosotros también. Ahí escuchar al polo, a la güera y bueno, a todo mundo por ahí en los programas chidos que tienen por ahí. ¡Vámonos con más musiquita! Y esto suena más o menos así. Eso es lo que baile. Aquí le traigo esta cumbida que tiene rico. Vamos todos a bailarla y a cantarla como es. Porque la cumbia está buena, es ritmo de actualidad. Y yo les voy a enseñar cómo la deben bailar. Hay que mover las caderas para seguir al compás de las molleras. Y para darle emoción, en esta forma se deben gritar. ¡Vámonos con más musiquita! 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 ¿eh? ¿A ti Anita? ¿Cómo andamos muñeca? Excelente, un saludo para Anita y Carlitos, que no han faltado ayer y hoy aquí en la Expoferia y échale muñecos, nosotros somos Super Tejano Radio y Dolitex aquí en la Expoferia sale pues y esto dice más o menos así, suéltala compadre Queda, que poco queda de nuestro amor apenas queda nada apenas ni palabra queda queda solo el silencio que hace estallar la noche fría y larga la noche que no acaba solo eso queda solo quedan las ganas de llorar al ver que nuestro amor se aleja frente a frente bajamos la mirada mas ya no queda nada de que hablar nada ¡Venga! 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 Un gesto amable, para no hacer la vida insoportable, así ahogar las penas, solo eso queda. Solo quedan las ganas de llorar, al ver que nuestro amor se aleja. Frente a frente bajamos la mirada, más ya no queda nada de qué hablar, nada. Solo quedan las ganas de llorar, al ver que nuestro amor se aleja. Frente a frente bajamos la mirada, más ya no queda nada de qué hablar, nada. ¡Vamos a continuar con más musiquita! Tiren rollo, tiren rollo, hombre, a ver, somos el grupo retro, estamos en las redes sociales, estamos en Facebook. Ahí busquen, ¿quién tiene Facebook? Tú, usted tiene Facebook. Bueno, ahí en el buscador hay grupo retro, ahí estamos, el de Logo Amarillo, ese es el grupo retro. ¿Qué onda ya? Ah, que siga tirando más rollo, bueno. ¡Abramos con esto para que sigan bailando! Y hay varias parejitas que por ahí andan disfrutando la buena música del grupo retro. ¡Los vamos con esto! Yo sé que les va a gustar, es la historia de nuestro negrito del grupo. ¿Cuántos van a decir cuál es el negrito? Todos rubios aquí. Somos albinos. ¿Ahora es que suena más o menos así? ¡Vámonos! No, no es boda, no es boda. Esta va a dedicar para la buena que yo sé que le gustan de estas. ¡Y suena! ¡Ah, sí! ¿Para dónde leo? Había una vez en mi pueblo un matrimonio. ¿Cómo? ¿Cómo? Rubio como la mantequilla. Yo puedo dar mi fe y mi testimonio. Que lo que digo no es ninguna mentirilla. Del matrimonio nacieron nueve y dos. ¡Hijos de ocho! Salieron de diez y dos. Yo no vi a mi nadie. Él me lo dijo. Que el noveno resultó ser quien le gritó. ¡Ya! El marido soportó por muchos años. Pero a la larga el silencio le hizo daño. Y decidió confesar a su mujer. Y así lo hizo y ahora ustedes van a ver. Hoy es orgullo. A todos los quiero igual. Hoy es orgullo. A todos los quiero igual. Todos son angelitos. Y los llevo aquí en el alma. Pero hablemos del negrito. ¡Eh! Sin perder la calma. Es hijo mío el negrito. Es hijo mío el negrito. Y ella le contestó. Y ella le contestó. Hoy es orgullo. El negrito es el único. Hoy es orgullo. El negrito es el único. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer, comadre? Ahí te va. ¡Va! Oye, capullo. A todos los quiero igual. Oye, capullo. A todos los quiero igual. Todos son angelitos. Y los llevo aquí en el alma. Pero hablemos del negrito. ¡Eh! Sin perder la calma. El negrito es hijo mío el negrito. No te oigo contigo. El negrito es hijo mío el negrito. Y ella le contestó. Y ella le contestó. Oye, sorullo. El negrito es el único tuyo. Oye, sorullo. El negrito es el único. ¡Qué va a hacer! ¡Várala, chueve! Y aquí la bomba es tonto. El matrimonio acabó. Ella se fue con los ocho. Y lío con Chuy Cargo. Ella se fue con los ocho. Y lío con Chuy Cargo. ¡Eh! ¡Qué va, Chuy! Ahorita agarra sus pasas. Se lo va con Leo. ¡Ya acabó! Pues ya conocieron. Ya conocieron a nuestro negrito del grupo, hombre. El Chuyito. Todos son güeros, güeros. Todos somos albinos. ¡Caucásicos! ¡Abran con esto que yo sé que les va a gustar! Y apréndansela porque podamos estar dando muchas sorpresas después. Con esta rolita. Te da miedo, Chuy. Con esta rolita que yo sé que les va a gustar. Y bien. Híjole, si me sé que este no te va a dejar. Y bien. Rocks. Acá de este lado. Y bien. ¡Ay, perdón! Muñeco. Ella, la muñeca, anda bien enjundiose. Yo no quiero que paren la música. Veo que la rosa se anda divirtiendo. Así que métale, pum, ya, muñecos de retro. Y en lo que se me preparan, les recuerdo que el día jueves, nada más y nada menos que los chavos de la costumbre y abriéndoles Grupo La Invasión. Supertejano Radio aquí en la Expo Feria de Salinas. Victoria. Y un saludo por ahí al señor alcalde, el señor Elio Treviño y al licenciado Abel que han estado muy amablemente aquí recibiendo a la gente bonita de Supertejano Radio. Y échale, muñecos, que sigan. Y un saludo a su licenciado a los gramos, salvo, goleo. ¡San Antonio! Yo soy percusionista. Me imaginé mi soledad y se llegara a adivinar los suaves panos y tu caminar. Me impregné de ti, no me olvidé de ti, porque sabía que tú ibas a llegar. La chica que soñé, es realidad. La chica que soñé, toda mi vida. La chica que soñé, hoy está abrazándome, porque eres la chica que soñé. En mi memoria te inventé, en un papel te dibujé. Tu pelo suelto y dorada piel. Era un soñador, esperando el amor. Sin conocerte yo de ti me enamoré. La chica que soñé, es realidad. La chica que soñé, toda mi vida. Hoy está abrazándome, tú eres la chica que soñé, es realidad. 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 Somos el grupo retro, y ahí estamos para lo que se ofrezca. Para todo evento social, bodas, 15 años, ¿qué más, compadre? Bautizos, divorcios, cualquier tipo de evento social. Ahí estamos, con todo gusto. La mejor música inmortal, con ustedes, el grupo retro, para servirles. ¿Qué onda? ¿Por qué estás tan callada? ¿Por qué no me miras a lo mejor? Casi soy yo de serio. Oh, 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 oh ¿Por qué lloran? ¿Qué le pasa? ¿Que no me quieren mirar? Hace tiempo que prefieres estar sola, ocultando lo que quieres confesar. No hace falta que te sientas atrapada, ya no temas en decirme la verdad. Yo sé bien que todo en este mundo acaba, aunque me destroza el alma que te vas. Si tú lo quieres, salta bébete, no te detengo. Te puedes marchar, si lo quieres, ya no sufras. Fuerte, felicidad, mientras yo te voy a llorar. En cada lágrima, cada lágrima, tu rostro estará. No hace falta que te sientas atrapada, ya no temas en decirme la verdad. Si lo quieres, ya no sufras. Porque en tu suerte, tu felicidad, mientras yo te voy a llorar. En cada lágrima, cada lágrima, tu rostro estará. Y esto es la calidad musical desde San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Grupo. Rrrrr... Rrrrr... Retro. ¡Ya! Mientras yo te voy a llorar. En cada lágrima, cada lágrima, cada lágrima, tu rostro estará. Con eher la lágrima, cada lágrima, cada lágrima, tu rostro estará. And ahora en cada lágrima, cada lágrima, tu te voy a llorar. Aquí está. Si me lo atras me acho. Sí. Bienvenidosos, chicos. Lo sé. Chico.